... Estamos en este maravilloso emprendimiento de la provincia, que es la Feria de Pequeños Emprendedores. Acá estamos desarrollando nuestro proyecto. Hoy estamos elaborando panes de integrales puros, que estamos moliendo la harina en nuestras casas. Estamos realmente felices. Estamos muy contentos de ser parte de este pequeño emprendimiento y muy agradecidos a la provincia, muy agradecidos a que nos dejen crecer, a tener un puesto de trabajo sólido ante tanta crisis nacional y estamos militando para que esta provincia crezca y se embellezca todo el tiempo. Nosotros somos de San Francisco del Monte de Oro, de un paraje que se llama Río Juan Gómez, que está a 4 kilómetros de San Francisco, un paraje a donde no hay energía de 2.20, a donde vivimos todos con paneles solares y, bueno, militamos para la Pachamama. Ella es la que nos deja generar todo esto y, bueno, con esta alegría trabajamos. Bueno, hago dulces caseros. Tengo ahora varias... Depende de la fruta de estación, pero estoy tratando de mantener los precios porque todo el tema económico. Entonces, mantengo los precios, he ido a todas las ferias, todas las ferias que se hacen y agradezco al gobierno de San Luis que nos da esta oportunidad de vender nuestros productos. Yo este año, por ejemplo, sembré la semilla de alcayota que compré acá el año pasado y coseché 70 alcayotas, así que ahora tengo dulces de alcayota por todos lados porque pesan hasta 4 kilos cada una. O sea que las produzco, las trabajo yo, las fabrico. Igual que el zapallo, todo eso lo tengo en mi casa. O sea, ya me hace más liviano el costo por cosechar las lloves. Estoy trabajando bien.